Con ritmo y sabor ¡Presentación! ¡Presentación! Llevo la muerte con el amor Qué triste es vivir así Con tus precios y tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Que mi amor no me haga sufrir Venés a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir Soy a punto de morir Qué triste es mi destino No tuve ser de contigo Qué triste es mi destino Te amo, no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve ser de contigo Qué triste es mi destino Te amo, no estás conmigo ¡Baita, baila! ¡Gonza, goza! Con cariño Para Winnie Pontas No te voy a hacer la muerte con el amor Qué triste es vivir así Con tus precios y tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Que mi amor no me haga sufrir Venés a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir Soy a punto de morir Soy a punto de morir Qué triste es mi destino No tuve ser de contigo Qué triste es mi destino Te amo, no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve ser de contigo Qué triste es mi destino Te amo, no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve ser de contigo Qué triste es mi destino Te amo, no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve ser de contigo Qué triste es mi destino Te amo, no estás conmigo No tuve ser de contigo No tuve ser de contigo No tuve ser de contigo Música No tuve ser de contigo Gracias por ver el video